El Sustín No me gusta el sostín. ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Impresionante lo que acaba de hacer esta gente! ¡Qué energía, qué fuerza, qué increíble! ¿Quiénes sois? ¡Oh, Dios mío! Yo estoy con ellos. ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Pase de oro! ¡Oh, Dios mío! 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 Edurne, o sea, en mi opinión, no ha podido elegir mejor, porque Inmortals, sois espectaculares. Y os aseguro... ¡Brutal! ...que ellos vienen a ganar God Talent. Son mil ganadores de God Talent. Y ahora después del pase de oro, o sea, ¿queréis hablar o...? Por lo menos saber de dónde sois, quiénes sois. ¡Ay, por favor! Hola. Hola. A ver, este año hemos venido a por todas, a por el pase de oro. Porque hace dos años, venimos con inmunes, que llegamos a la final. ¡Ah! Pero nos quedamos con la gana de pisar más fuerte aún en el escenario. Que es que... Así que muchas gracias Edurne por esta oportunidad. Mira, estoy flipando de verdad, porque ya sabéis cómo soy yo con el botón, y digo, este año digo... No, no. Yo por lo menos se siente. Han tenido que venir de otro mundo para que tú des un botón. Es que soy increíble. Hay que decir, aparte del botón merecidísimo, es que es un espectáculo redondo. Es brutal. O sea, desde vestuario hasta cómo habéis entrado, la energía que habéis provocado, cómo habéis llevado este público arriba de todo. Vamos, merecidísimo botón de oro. Muy bien Edurne. Muchas gracias a vosotros y al público. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!